Hola que tal, yo soy Antonio López, este es mi canal El Super Reportero Antonio López y espero que ustedes se vengan suscribiendo y compartiendo esta información que les traigo, vengo a hablarles justamente de las matrículas para las carreras en la Universidad Martín Lutero en la sede de Ciuna de la que yo participo en el proceso de educación como y del proceso de fortalecimiento institucional participo como investigador científico y espero que ustedes pues puedan compartir el vídeo, solicitar más información en la descripción les voy a dejar un número de teléfono para que usted se pueda comunicar y hacer más consultas, hacer preguntas, lo que usted considere pero lo más importante es que usted venga y se acerque a las instalaciones de la sede de Ciuna de la Universidad Martín Lutero y pueda participar en la elección de su carrera para estos próximos cinco años, así que hay carreras de cuatro años también y usted las puede elegir y finalizan con la culminación de estudios los cinco años, algunas de ellas no todas así que usted venga y participe del proceso de consulta y matriculándose y participando, tu elección ahí está, tu elección para profesionalizarte también está aquí en la Universidad Martín Lutero, pues estoy haciendo este vídeo para decirles que hay otras opciones también, hay otras carreras que pueden ustedes estudiar si ustedes estuviesen de acuerdo y eso es parte de lo que hacemos, verá, los que colaboramos en estos procesos educativos, invitarlos a esos muchachos, muchachas que están saliendo de la secundaria de quinto año, los que se bachilleraron, verán, si no pudiesen estar en una universidad nacional o una pública, lo que usted considere y quiere participar profesionalizándose en la privada, bien puede hacerlo, así que yo personalmente pues me atribuyo esto de poder estar compartiendo este mensajito para ustedes, venga a la universidad, a la sede de Ciuna, a la sede de la UML en Ciuna y matrículese, ya las matrículas están abiertas, las clases arrancan en marzo, las clases arrancan en marzo entonces usted matrículese a partir de ahora y efectivamente ahí se le va a atender con todo respeto, con todo cariño y usted se va a poder profesionalizar, verá, esta es una opción importante para que usted se pueda profesionalizar también con nosotros aquí en la Universidad Martín Lutero, les esperamos, los invitamos, compartan el mensaje, les dije que les dejaré abajo en la descripción del video un número de teléfono para que usted se comunique, saludos, abrazo y feliz año nuevo 2023.